Hola, hola chicas y bienvenidos a un nuevo video. Sí, este es otro video y nuevamente traigo la misma ropa, el mismo peinado y el mismo maquillaje. Y por cierto, hablando del maquillaje, chicas, si no han visto este tutorial, por aquí en alguna esquinita se los dejo para que vayan y lo vean. Y recuerden dejar sus deditos arriba y compartir este video del tutorial y pues también en este, la verdad. Pero bueno, chicas, el día de hoy, como pudieron ver en el título de este video, vamos a estar viendo, o mejor dicho, vamos a estar haciendo un lo que pedí versus lo que recibí. Y pues bueno, chicas, aquí cabe aclarar, toda esta ropa yo la pedí de la página SHEIN, que la verdad yo creo que a estas alturas ya la gran mayoría de ustedes sabe qué es o qué tienda es. Si tú estás un poquito perdida y no sabes de qué está hablando esta loca, te explico. SHEIN básicamente es una tienda en línea, tengo entendido, es como asiática, la ropa es chinita, vaya, entonces tú haces tu pedido por internet, pagas, obvio, y después de unos días te llega tu pedido, entonces estas tiendas, chicas, la verdad puede ser o un total acierto o un total de satino a más no poder. Entonces sí hay que tener ciertas precauciones con esta tienda. Pero para hablar más a fondo de esas precauciones, si les interesa ver qué es lo que yo pedí, cómo me quedó y cómo me llegó, ¡Quédense y comencemos! Ok, chicas, unos puntos así súper rápidos para no hacer tan largo este video y para ver lo que realmente nos interesa, la ropa. Les voy a dar unos consejos, se podría decir rápidamente. Uno es que tengas una cinta métrica a la mano y tomes tus medidas, tanto de los hombros, el brazo, lo largo, tu cintura, busto, caderas, entre otras cosas, dependiendo de lo que vayas a comprar. Porque como ustedes saben, las asiáticas son muy delgaditas y muy chaparritas. Entonces, obviamente nosotros las latinas, o por lo menos yo, nada que ver con el cuerpo de las asiáticas. Entonces, ya me ha pasado que pedí algunas cosas y no me quedaron por completo. No de Shein, de otra página asiática. Entonces, hay que tener en cuenta eso, chicas. Tomar bien tus medidas y comparar bastante bien con la guía de medidas que viene en la página de Shein. Ustedes saben, todos los links de la ropa que les voy a mostrar, tanto de la página, se las voy a estar dejando aquí abajito en la descripción. Y por aquí les voy a estar dejando un cuadrito de lo que es la guía de tallas para que lo tomen en cuenta. Otra cosa, chicas, si ahí dice y especifica claramente, por ejemplo, cadera, 100 centímetros y ustedes son 105, no vean al de que, ah, si me queda. Porque de verdad, chicas, tiende a ser un poquito más reducida esta ropa. Entonces, yo te aseguro que si tú eres 105 de cadera, te voy a, no sé, 2 centímetros más. Si la falda, vestido, X cosa, dice 107, te recomiendo que si te vayas un poquito más arriba de lo que realmente es tu medida para que no vayas a tener problemas. Y si en dado caso, yo creo que es mucho más fácil arreglarlo si te queda flojo a que si te aprieta, ¿ok? Otro punto a considerar, chicas, creo que sí se tienen que informar bastante bien en cuanto a aduanas, cuánto permite la aduana de su país. Obviamente esto varía en cada país, pero chequense bien cuánto es el máximo de compras que permite su aduana para que no les vayan a cobrar ningún cargo extra. También, chicas, la ropa a mí me tarda en llegar aproximadamente 15 días, pero yo estoy en Estados Unidos. La verdad, en otros países no sé bien cuánto tarden. He visto en comentarios de esta misma página de Shein, de otras chicas, por ejemplo, de México, que tarda alrededor de un mes. Esto no necesariamente tal vez sea por la tienda, sino más bien, como les comento, las aduanas, los procesos que tienen que hacer, entre otras cosas. Y pues bueno, chicas, ahora sí creo que eso es todo. Nada más un comentario más. Hay unas cosas, estas, de hecho, las que están aquí, que esas tengo aproximadamente 15 días que las pedí, pero son solamente 5 prendas. Y anteriormente, hace algunos meses, yo ya había pedido otras blusas. Iba a grabar el video y por mensa no lo grabé y me desesperé y me empecé a poner las cosas y ya no grabé más este video. Pero estas blusas que les voy a mostrar también son de ahí de Shein, así que dije, las voy a meter de una vez y voy a aprovechar y voy a grabar todo el video. Y de todas formas, va a ser la comparación de lo que pedí versus lo que me llegó. Y pues ahora sí, chicas, vamos a comenzar. Como pueden ver, algunas todavía las tengo en la bolsita. Hay otras cosas que ya me las puse y obviamente ya no son en la bolsita. Pero lo primero que pedí es esta blusa negra. Como pueden ver, trae como una mallita. Las mangas es de manga larga y también tiene mallita. Y aquí abajito, pues es la tela negra, que por cierto, esta tela me gusta bastante. Ya me ha llegado otra blusa con esta tela y me gusta mucho. Se siente bastante, bastante bien. Se siente, pues de buena calidad. Vaya, y no está tan transparente. Enseguida, chicas, tengo este vestido. De hecho, es un maxi vestido que la verdad está hermoso. Como pueden ver, es esos que se están usando mucho como cruzadito de aquí del pecho. Y trae aquí su lacito para amarrartelo y acentuar más tu cintura. Como les comento, es un maxi vestido. Y por un lado del vestido, por un costado, trae una abierta que te llega como un poquito arriba de la rodilla. Y la verdad, se mira hermoso este vestido. Lo único con este vestido, chicas, es que la tela es bastante transparente. Aquí no se nota demasiado, pero una vez que te lo pones, sí es súper, súper transparente. Y yo la verdad no me animo a andar por la vida enseñando los calzones. Entonces, para eso, yo compré... Esto no es de esta tienda. Esto yo fui y lo compré en Forever 21. Es estos vestiditos que son súper, súper sencillos, súper básicos. Yo quería un vestido ya fuera en tono negro o azul para este vestido, pero lamentablemente no encontré ninguno de esos dos tonos. Entonces, me encontré este tinto y dije, de eso a nada, pues esto. Pero la verdad, chicas, es que ya puesto, sí se camuflajea bien. Ya no hay tanto problema. Y esto me va a ayudar como un fondito debajo de este vestido para no andar por la vida enseñando los calzones. Lo siguiente, chicas, es esta blusa que de hecho estoy súper traumada con este color. O sea, a donde quiera que voy, que vea este color. Es como, oh my God, ven a mí. Te necesito en mi vida. Es esta blusita que, como pueden ver, trae estos detallitos, estas flores en color blanco. Que cuando yo miré la página, yo creí que era como tejido, que estaba como cosido y para nada. Es un estampado. Es una calcomanía que viene en la blusa. No es como que me moleste, pero sí hubiera preferido que viniera como cosido, que trajera hilo. Esto, lo de las flores. Pero la verdad también está hermosa. La tela de esta blusa también está excelente. La verdad, chicas, está bastante, bastante bien. Está gruesa y también me gustó mucho. Después, chicas, y algo que también ya me puse fue este vestido que, como pueden ver, trae aquí manguita y aquí esto. O sea, te queda como el hombro de fuera. Y es de estos vestidos que se están usando un montón. Están regresando. Y es de los que te cruzas y te los amarras. La verdad, ya me lo puse y se me mira súper padre. Por lo menos, a mí me gustó mucho cómo se miran. Nuevamente, este tono mostaza. Les digo que estoy loca con este color. Ay, ya lo lavé y huele súper bonito. El problema con este vestido, chicas, pasó lo mismo que con el azul. Está bastante transparente la tela. No es que esté delgadita, simplemente es que está bastante transparente. Y como no tiene ningún fondito debajo, pues otra vez se me miran todos los calzones. Me tuve que comprar uno de estos vestidos también así súper básicos. En este sí lo encontré en amarillito. También es de tirantitos y así de... Aunque me queda un poquito arriba de las rodillas para lo mismo, para ponerme debajo de este vestido. Y ya por último, chicas, también estoy súper traumada con este color. Es esta blusa con estos holancitos en tono verde. O sea, amo, como no tienen una idea, este tono verde. Siento que se mira bastante bien o como que contrasta bastante bien este verde con mi tono de piel. Y me gusta bastante esta blusa. O sea, la vi y quedé fascinada. El detalle. Yo compré... Espérenme, déjenme, les explico. Yo compré esta blusa porque pensaba fajármela. Pero es donde les digo que pongan atención a todas las medidas. Yo no sé por qué pedí una talla más grande a lo que debía de haber pedido y me quedó súper grande. O sea, grandísima. Y me queda nadando. Ahorita que les ponga el clip van a ver. Me queda nadando esta blusa. Y dije, oh, y para regresarla es un problema. Tengo entendido en estas páginas regresar. Entonces dije, mmm, ¿qué hago para arreglarla y poder ponérmela? Pensé en algún momento agarrarle a los lados, pero yo no sé coser. Entonces, pfff. Eso quedaba descartado por completo. Entonces, lo que hice, chicas, fue comprar un cintito, un fajito. Esto así, súper sencillo, en tono café. Y el color, la verdad, contrasta bastante bien. Que en realidad yo lo compré en tono café por loca porque también si te lo pones con un cinto negro también queda bastante bien. Pero aquí van a estar viendo, chicas, cómo arreglé este asuntito de esta blusa que me queda grande. Y ya con el cinto, la verdad, queda bastante bien. Entonces, pues bueno, me las tuve que ingeniar. Y pues bueno, chicas, eso se encuentro al primer pedido. Ahora sí les voy a mostrar las blusas que les comento que ya había pedido hace tiempo. Voy a comenzar con esta que la verdad sí está un poquito transparente. La tela no... Pues no es mala, pero sí se transparenta un poquitito. Es así. Como pueden ver aquí, trae un poquito dobladito las mangas. Y se amarra de aquí. Se le hace un nudito. La verdad queda bastante chula. La siguiente blusa, chicas, la pedí porque la verdad hay veces que no tengo ganas de que voy a salir, pero no necesariamente tengo tantas ganas de andar tan arreglada con el taconazo, la bolsa y toda la cosa. Entonces pedí esta blusita que la verdad está súper mona, está súper linda. Me encanta el detallito del cactus aquí. Y como pueden ver, es muy, muy sencilla. Para esas ocasiones que les comento, chicas, nada más me pongo esto, mi tenis, los de adidas, los de conchas. Y queda bastante bien y me siento cómoda y no me veo tan como que no tenía ganas de arreglarme. Y también se amarra de aquí. Se le hace un pequeño nudito y se mira bastante chula. Ahora, pasó algo con este pedido, chicas, y no me di cuenta hasta que me llegó las blusas y me las empecé a pedir. Casi todas, por decir, sí, casi todas. Son siete y de siete, cuatro. Traen este detallito de que se amarran, o sea, como que andaba traumada en este momento con ese estilo. La siguiente, chicas, y ustedes disculpen que parece que la saqué del... un burro, porque está toda arrugada. Es esta blusa de mezclilla. Esta me gustó porque puedes ponértela así o puedes arramar... 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 ¡Ay! La puedes doblar, vaya. La puedes doblar y ya queda así como... Está como doble, ¿saben? Espero que me entiendan. Pero es esta en mezclilla. La verdad está súper linda. Pero esta blusa... Me tengo que esperar a que comience a bajar un poquito el calor aquí porque esta sí está bastante crucecita y... ¡Ay! Me gusta mucho cómo se me mira y me gusta mucho esta blusa. Pero es muy caliente y con el calor que estoy haciendo ahorita... ¡Pfff! Ni para qué les cuento. Y... ¿Adivinen? Esta también se amarra. Es lo que les comento. Después, chicas, me pedí esta que de hecho está al revés. Está así súper sencillita. Son de las que traen aquí como un holancito. Esto te ayuda a acentuar un poquito tu cintura. Y esta me la pedí para lo mismo pero cuando no tengo tantas ganas de andar tan arreglada solamente esta blusa, unas chanclitas, es un banderón de mezclilla y eso es todo. Pero adivinen qué. También me quedó un poquito grande de aquí de la cintura. Sí se me mira bastante floja. Esto la verdad me valió y así me la puse. Pero sí, también sí me queda un poquito grande. Después, chicas, ¡Oh my God! Esta blusa la amo como no tienen una idea. Yo creo que me la han visto en varios videos. Y así que si tenían la duda, esta blusa es de Shein. Y les estoy hablando de esta blusa. De hecho, esta tela es como la que les mostré hace ratito de manga larga. La tela es exactamente igual y la verdad la hace ser bastante fresca. No sé si sea lodón o qué tela sea pero la verdad la hace bastante fresca. Además de que por las perlitas y los detallitos que trae aquí arriba me la puedo poner con un pantalón de mezclilla fajada y con unos tacones y las perlitas y siento como que este detalle de las perlitas la hace ver como que le da un plus, ¿saben? No sé si estoy loca pero yo así lo siento. Y la verdad es súper, súper cómoda esta blusa. De hecho, la tengo que esconder porque si no voy a mi closet y ya es mi primera opción de ponerme esta blusa entonces voy a parecer retrato. Y esta blusa la verdad sí me encantó y se la súper recomiendo. Después, chicas, otra blusa con perlitas también y también negra es esta. Trae como el detallito así como así, ¿saben? El corte y también aquí abajo lo trae. Pero la verdad es que está hermosa esta blusa. La tela de esta blusa también está súper... ¡Oh, my God! Está toda manchada esta blusa. ¡No, manches! La tela, les estaba comentando, también está súper bien. Está bastante gruesa. Esta tela y también me gusta muchísimo esta blusa. También se las súper recomiendo. Y ya por último, chicas, me pedí esta blusa. Es igual también así. No es manga larga, es tres cuartos creo. Pero también me gustó porque también te la puedes doblar. También queda aquí. De hecho, quito el botoncito para que te la amares. Y también me gusta demasiado. Y también está un poquito delgadita la tela. Es lo mismo que con la rosita. Quisiera que fuera un poquito más gruesa, pero la verdad también al mismo tiempo agradezco que sea así delgadita porque es bastante fresca la tela. Entonces, sí, chicas, esta es la última blusa. Y muy bueno, chicas, esto es todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Espero que hayan quedado bien las tomas de cuando me estoy midiendo la ropa. Y espero que puedan comparar bien el cómo se me miran y el cómo aparecía en la página. Coméntenme aquí abajito cuál es su blusa o prenda favorita de las que vieron aquí. También coméntenme si ustedes ya han hecho pedidos en esta tienda así como sus experiencias pidiendo. La verdad, a mí hasta el momento me ha ido bien. La verdad, todo lo que he pedido me ha llegado. Siento que no es demasiado costosa, pero tampoco es tan económica. Tienen que ser muy conscientes de lo que están pagando más o menos por lo que van a recibir. Incluso hay algunos casos que la verdad pagas muy poco y sí, pues llega bastante bien la prenda, vaya. Pero sí es un volado esta, a estas tiendas. Recuerden suscribirse aquí abajito. Dejar deditos arriba en este video si les gustaría que estuviera haciendo más videos de lo que pedí versus lo que recibí. Se me lengua la traba con esta frase. Si quieren que lo siga haciendo más videos de estos porque obvio yo voy a seguir pidiendo más ropa aquí. Es que ¿saben qué? El problema es que me gusta ir de compras, me gusta ir al mall, pero a veces llegar y ver tanta ropa en la tienda y estar ganchito porque como que me da una pereza. Yo creo que por eso me ha gustado últimamente pedir más las cosas por internet porque así ya nomás tienes que estar haciendo así y es mucho más fácil. Pero bueno, ahora sí. Recuerden seguirme en mis redes sociales aquí abajito como siempre se las pongo. Aparejo como Chabelas Makeup en Facebook e Instagram. En Instagram les comento un poquito más de... Ay, por cierto, chicas. Yo creo que la gran mayoría ubica la tienda de Marshall, chicas, que la verdad yo no sé por qué no abren sucursales en México. Deberían de llevarse la membresía... Membresía. No, no es membresía. La... Oh my God. ¿Cómo se llama eso? Ya no se me olvida esa palabra. La busco y por aquí las pongo. Pero el de que se llevan como las cadenas de tiendas así como, no sé, McDonald's y Burger King y todo eso se las llevan a otros países. Deberían de llevarse esa tienda a México. La verdad, a veces te encuentras cosas muy buenas. Pero bueno, les comentaba. Pero resulta que el otro día andaba de chismosa en la tienda de Marshall y andaba con mi esposo y ya íbamos así a pagar y ya saben que en el pasillito ese pasillito maldito que te ponen siempre en las cajas que según tú llevas para gastar 20 dólares y terminas pagando 50 dólares por la bola de porquerías que te ponen en ese pasillo. Pero bueno, pero en esta ocasión la verdad agradezco demasiado que hayan puesto esas cosas ahí. Entonces, total que íbamos a ir a pagar y en eso que me encuentro chicas, yep, la paleta de la Semi Sweet Chocolate Bar de Too Faced y dije oh my goodness ¿a cuánto está eso? Y con todo el temor del mundo chicas la verdad agarré la caja y que la volteo y casi me desmayaba cuando vi cuánto costaba. Me costó 24.99 más taxas esta paleta y me fijé en la página de Too Faced y dije a lo mejor la tienen en descuento también en la página o no sé está 49 dólares más IVA en la página de internet chicas está a precio regular dije oh excuse me pero esto es mío y me compré la paleta por 25 dólares chicas ¿pueden creerlo? oh my goodness está hermosísima aquí está obviamente como pueden ver en el tono negro ya la utilicé disculpen el porquerío que tengo ahí pero acabo de grabar este tutorial y oh my gosh chicas la verdad está preciosísima la paleta y huele delicioso y obviamente sí es la original no crean que chafita ni nada pero el estilo sí es la original y hoy salí como en las nubes de esa tienda y eso lo puse en mi Instagram por eso es que salió todo este tema de las redes sociales síganme en mi Instagram porque luego se enteran de cositas así cabe aclarar chicas esto no es por presumida ni por andar de presunciosa ni nada por el estilo simplemente es que ustedes y yo ya somos cuatachas entonces simplemente es una plática de acá de amigas porque luego hay gente que se pone muy intensa con estos temas y pues bueno chicas ahora sí sin nada más que agregar nos vemos en un próximo video bye